sí muy buenos días saludos amigos siempre el rey castillo y esta es la condición de clima en imagen de la zona manzanera el día de hoy 17 de abril del 2019 el firma se encuentra con bastante aire la imagen de los árboles lo demuestra con una temperatura de 14 grados centígrados marca el termómetro a la intemperie con el astro rey no se ve imágenes de contaminación por exceso de calentones a lo menos en lo que fue esta noche en el presente video lo inicié con una imagen de un insecto benéfico que se llama tricograma que es un parasitoide que sirve para controlar plagas que es en pro del trabajo que estamos haciendo siempre a favor del medio ambiente que la agricultura que la fruticultura continúe con su debido cuidado siempre tratando tratando de envenenar lo menos posible al medio ambiente moderación y si es posible trabajar de envenenar que es mi hija gracias te saludo a su siempre amigo rey castillo y que dios y que dios y que dios les bendiga siempre